La Intendencia Metropolitana autorizó la marcha convocada para mañana por estudiantes y profesores por el Centro de Santiago, pero desde Plaza Los Héroes. Mientras la CONFET dijo que analizará si acogen el recorrido, tres alumnos que se mantienen en huelga de hambre fueron derivados al hospital. Una nueva jornada de movilización se aprontan a vivir este jueves los capitalinos. Luego de pedir autorización, el movimiento estudiantil recibió el visto bueno de la Intendencia para marchar a contar de las 10 y media de la mañana en un trazado que hasta ahora no se había utilizado. El recorrido se iniciará en Plaza Los Héroes para luego dirigirse hacia el oriente por la Alameda, Exposición al Sur, Blanco Encalada al Oriente y terminar en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Pese a contar con el respaldo del Colegio de Profesores, la CONFET mantiene en duda si acepta o no esta disposición. Este es el camino que uno espera, el diálogo, la conversación, poder concordar las cosas en conjunto y hacer un llamado a la familia, hacer un llamado a quienes van a marchar el día de mañana, de que las ideas se defienden con fuerza, se defienden con convicción, pero también se defienden con el rostro descubierto. Lamentamos, de alguna manera, la intransigencia que ha tenido las autoridades, la Intendencia particularmente, en no querer volver a otorgarnos el recorrido que nos habíamos ganado con estas movilizaciones, Plaza Italia, la Alameda, hacia los héroes. Hay una negatividad constante, con falta de argumentos y eso realmente responde a una intransigencia que no debería ser tal en estos momentos donde el movimiento ha demostrado una amplitud, una masividad y una responsabilidad muy grandes. Mientras aún no se zanja el conflicto estudiantil, tres de los alumnos de Wynn que se mantienen hace un mes en huelga de hambre, fueron derivados al hospital para controlar su estado, entre ellos el de Gloria Navarrete, alumna del cuarto medio del liceo A131. Se están escondiendo detrás de mil paredes y dando respuestas absurdas, yo creo que hay que hacer una solución rápida al problema. Las autoridades de salud y la Intendencia evalúan presentar recursos de protección a favor de estos estudiantes. Gracias.